hola gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para ustedes bueno gente cómo conseguir el set de este que tengo el set capitán cool y el de el de la para femeninos que es este el set beisbolista bueno esto es gratis o sea un consejo o sea para que lo puedan lograr a conseguir la verdad que cada día jugando si ustedes juegan cada día pueden agarrar hasta seis cadaveras en la cual están bien cuando entran al juego pueden reclamar una y hay veces que podemos reclamar dos entonces la verdad que yo muy fácilmente lo logré conseguir elegí el set capitán cool que es este el que tengo puesto la verdad que está buenísimo y también el de para el set femenino también está muy bueno y la verdad que son gratis así que nada pónganse ahí a jugar un de todos los días un ratito para conseguir las seis y ahí van a poder conseguirlo y ahora yo estoy yendo estoy consiguiendo de pocos nomás para para ir por una de estas dos cajas ya reclame este la caja rosa me tocó una llamada al airdrop y caja máscara catrina así que voy a ir también por esa así que bueno lo conseguí está muy bueno y el consejo que les tengo el que le dije recién jueguen cada día agarran los seis y reclaman los que le dan cada día que entran al juego y listo o sea es fácil conseguirlo así que espero que lo hayan conseguido y si no todavía tienen tiempo de lograr conseguir ese set o el set femenino que está buenísimo y aparte que son gratis así que bueno quería contarles esto era sobre para que lo puedan conseguir todos ustedes vamos con los saludos del vídeo de hoy que son para fin el humano gamer pro irvin más corro gael garcía christopher santiel pro lax pro david nahuel fernando la bomba liya valenzuela freddy flores link retro brookin y darío cd esos son los saludos del vídeo de hoy si quieren que los saludo en el próximo vídeo o sea mañana tienen que dejar sus comentarios y que comenten si ustedes consiguieron alguno de los dos sets y si están por conseguirlo comenten que los leo a todos y siempre les respondo bueno si te gustó este vídeo deja un buen like compartir vídeo y suscríbete al canal activen la campanita para que les notifiquen al instante de que hay nuevo vídeo bueno mis redes sociales se las estoy dejando en la descripción nada más que decir nos vemos en el próximo vídeo chao chau